¡Suscríbete al canal! Sobre el 2 abierto el 4, más atrás cierra la marcha el 3, descontado los primeros metros de la prueba. Ahí lucha la delantera por dentro del 1, abierto el 3A, lucha en cabeza a cabeza, está presente con cuerpo medio de ventaja sobre el 5. La cuarta colocación abierto para el 2, más atrás lo hace el 3, sigue cerrando la marcha el 4. Las participantes ya están por el poste de marcatoria de los 500 metros. En la vanguardia el 3A con medio cuerpo de ventaja sobre el 5, abierto el 2 por dentro del 1, las participantes de la tercera carrera vuelcan el cobase en el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en la delantera el 3A, estira cuerpo de ventaja sobre el 5, abierto, viene cargando el 2, más atrás lo hace el 3 y el 4, último 150 metros de la prueba, pasa a comandar el 5, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3A, más abierto lo hace el 2, por dentro el 3, últimos 50 metros de la prueba, cómoda la punta el 5 con ventaja sobre el 3A y el 2 que luchan por la segunda ubicación y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!